Vimos por entero, en el secreto murmuramos, nada más va a salvar Cómo han pasado los sueños, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él no sonó el viento Habrán pasado los sueños, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Y así parece que fue anoche, y bañamos al mazano, y bañamos al que te quiero Vimos por entero, en el secreto murmuramos, nada más va a separar Cómo han pasado los sueños, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él no sonó el viento Habrán pasado los sueños, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro No! 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 Gracias por ver el video.